Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de los ITMS Insights, esta serie de webinars que estamos llevando a cabo cada jueves por lo que resta del año. Mi nombre es Brenda Piña, soy Product Manager de la American Society of Mechanical Engineering para América Latina. Y el día de hoy vamos a tener esta charla con respecto al contenido, a las publicaciones que tiene esta editorial, esta organización, y que son una opción para sus instituciones. Les voy a explicar la dinámica de la sesión. Ustedes tienen esta plataforma que se llama Demio. Del lado derecho de su pantalla, o sea que será como de este lado, tienen el chat en donde ustedes pueden vertir ahí sus preguntas y sus comentarios que tengan durante el resto de la sesión. Yo al final regresaré a cada una de ellas para contestarlas con respecto a lo que estuvimos viendo. Y también van a ir apareciendo algo que se llama Hangouts y algo que dice Pulse. Y son, al final, una encuesta que me gustaría que respondieran es súper rápida. No van a salir de Demio, va a estar dentro de la plataforma. Y la parte de los Hangouts es el catálogo de ASME que se van a llevar ustedes, lo pueden descargar. Y eso sería básicamente la dinámica de la sesión. Agradezco a mis compañeras y compañeros de ITMS que están el día de hoy aquí también conectados, que van a estarme apoyando para realizar esta sesión. Así que si no hay ninguna duda o comentarios con respecto a cómo vamos a ir llevando esta sesión, podemos comenzar. Voy a quitar mi cámara para que no les quite a ustedes ancho de banda. y, bueno, ASME, la American Society of Mechanical Engineers. Serienda Standards es el lema que ha llevado durante más de un siglo esta organización sin fines de lucro y es entrar en un poco de historia. ¿Quién es? Bueno, es una sociedad sin fines de lucro enfocada a la promoción de la ingeniería mecánica fundada desde 1880 y hasta ahora juega un papel fundamental dentro de la ingeniería ya que promueve de manera transversal las ingenierías y sus derivados en todo el mundo. Siempre me gusta comenzar todas las sesiones de ASME con un poco de historia porque nos muestra cómo estas sociedades del conocimiento tienen este papel fundamental en mejorar la vida de los seres humanos en todos los países. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el mundo, pero específicamente en Norteamérica, se presentaban una serie de explosiones que tenían que ver con las calderas en fábricas, sobre todo, hubo accidentes muy graves en los que había muchísimos heridos y hubo una cantidad impresionante de muertos. En 1905, una de las explosiones más grandes se dio en Massachusetts, en una fábrica de zapatos y esto obligó al gobierno de Estados Unidos a pedirle a ASME, a ESME, que elaborara un estándar, una solución, esto basado en un código, que previera esas explosiones y así evitar las pérdidas humanas, ya sea por muerte o heridos. Entonces, la asociación creó un comité que redactó el código, el Boiler Pressure Based on Code, que se publica en 1914 y una actualización en 1915 y esto se incorpora a las leyes de Estados Unidos y después se incorpora y sirve de base para la creación de códigos a nivel local de cada país. Esta anécdota, como mito fundacional que tienen también otras sociedades del conocimiento, nos muestra que, a fin de cuentas, el gran propósito de estas organizaciones es mejorar la vida de los seres humanos. Este estándar, el Boiler Pressure Based on Code, se sigue utilizando hasta la fecha, es un código de más de 300 páginas y hoy en día los estándares de ASME son utilizados en todo el mundo. y son no solo como aplicación, sino también como base para el desarrollo de normas locales. Pero además ha evolucionado, es decir, conforme va cambiando el mundo, como las necesidades de mejora en la población van cambiando, pues han sido desarrollando diferentes metodologías de investigación o diferentes áreas de investigación. empezamos por la fabricación, que deriva la fabricación avanzada, la tecnología de la presión, como es este estándar que acabamos de ver, energías limpias, que bueno, en aquella entonces no se pensaban tanto, ahora también la robótica, que está muy en boga, la bioingeniería, que atraviesa otras áreas, como incluso la medicina, es decir, ha ido entrando a otras áreas de manera transversal para desarrollar material. Y es que cuando uno piensa siempre en ingeniería mecánica, lo primero que se nos viene a la mente es automóviles. Mecánica es igual automóviles, es como si fuera una especie de sinónimo. Y creo que esta delimitación tan corta de la definición de la palabra nos omite de todo lo que atraviesa actualmente la ingeniería mecánica, que va desde la robótica, desde el diseño, desde la implementación de energías limpias, pero va desde el motor, desde el ventilador que utilizamos en la época de calor, hasta el juguete más simple de un niño. Entonces, mientras tengamos como este espectro tan grande de lo que es la ingeniería mecánica, también nos podemos dar cuenta de este alcance que puede llegar a tener publicaciones de organizaciones como de la American Society of Mechanical and Nina. Durante muchos años, podría decir que prácticamente un tercio del siglo, pues todas las publicaciones eran en forma de papel. Conforme fue evolucionando, bueno, se fueron creando estas publicaciones digitales y cada vez más encontramos plataformas individuales. El caso de ASME, su plataforma, Digital Collection, es en donde podemos encontrar sus publicaciones. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenemos publicaciones sobre industria aeroespacial, fotónica, ambiental, fluidos, transporte, muy importante en estas en estas fechas, control de ruido y acústica, fabricación, computadoras, información en ingeniería, diseño, en todas las áreas, electrónicos y envases fotónicos, motores de convulsión interna, es decir, abarca muchísimas áreas, como les comentaba, y no ver solamente la mecánica, como es de sinónimo de automóviles. Tiene un amplio contenido, es decir, el grosso o lo que publica ASME hasta el día de hoy son los estándares que vimos que es básicamente como este mito fundacional que tiene ASME, son utilizados en muchísimos países y adoptados como bases en más de 600 códigos en todo el mundo. Los journals, que son publicaciones periódicas integradas por pares, revisadas por pares, son 33 títulos actualmente con publicaciones con periodicidad distinta, todos con un factor de impacto. También tenemos una colección de 230 libros electrónicos albergados en esta plataforma y los conference proceedings que son actas de congresos que también son muy importantes para esta colección de Digital Collection. Pero, ¿quién forma o cómo están formados estas, digamos que, ¿quién llena este contenido de ASME? Bueno, ¿de dónde vienen los autores? Creo que esto siempre es muy importante porque nos da una muestra de dónde es, en dónde se está desarrollando la ciencia y en dónde se está alojando. En el caso de ASME, tenemos que el 36% es de Norteamérica, que empata y no únicamente con Asia. Es decir, también una buena parte de los ingenieros e ingenieras que publican en ASME están en el lado opuesto del mundo, ¿no? en Asia. Europa tiene un 20%, África y Middle East tienen un 5%, por ahí aparece Oceanía con un 1% y América Latina aparece ahí con un 2% que no es mínimo, pero creo que sí da pie para seguir presionando vayan a nuestras autoridades para que se siga impulsando la ciencia y el conocimiento y que cada vez más personas tengan la oportunidad de publicar sus trabajos en este tipo de publicaciones revisadas por pares, reconocidas internacionalmente y que incluso se utilizan como requisitos o se piden como requisitos para la certificación de bibliotecas, de programas académicos, de maestrías, de doctorados, es decir, uno tiene que consultarlas y citarlas para poder titularse a algunos de estos programas. Entonces, hay muchos programas de calidad en América Latina y hay mucha gente que existe a los congresos de ASME o que es miembro de ASME y que podría ser, pero además de los autores es quien revisa. Actualmente, más de 9,400 personas han servido como revisores de pares para la ASME Journal Program. Esta revisión se hace, es decir, ASME invita a investigadores de todo el mundo para que ofrezcan de alguna manera su experiencia o lo pongan a disposición de estas revisiones. Hacen revisiones y críticas exhaustivas, hacen precisiones a las investigaciones que están leyendo y esto solamente pues con el fin de poder poner a disposición del mundo este conocimiento en beneficio de todas las personas como lo vimos en este gran momento que tuvo ASME a principios del siglo XX. América Latina de nuevo, perdón, tiene ahí una presencia del 2% y ahí se fijan también la Oceanía sube un poco en cuanto a la presencia de esta revisión de pares, de dónde vienen estas personas. América Latina ahí sí tiene el predominio, las oficinas de ASME están abriendo cuentas en Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos, Asia y Europa tienen ahí, están parejos en cuanto a las personas que están de edad altas como pares de ASME y hay un 5% del Medio Oriente y de África. Entonces, esto también nos da un buen panorama de los autores, de los pares, pero en el beneficio de cómo es que se están llevando a cabo estas investigaciones, quién está haciendo esta investigación, en beneficio de quién, si es lo mismo la visión que tiene América del Norte sobre Asia, Asia sobre América Latina. Entonces, en cuanto más parejos tengamos estos porcentajes, mejor y muchísimo más globales se pueden decir que pueden aplicarse o que pueden ser estas investigaciones. El programa, el ASME Journal, el programa ASME Journal es establecido en 1960, actualmente, como les comentaba, cuenta con 33 títulos, se han publicado nuevos en este año y estamos hablando de literatura revisada por pares con un factor de impacto y creo que siempre es lo que ha predominado. Es decir, las universidades, los centros de investigación, lo que más tienen o lo que más revisan pues son los journals y uno revisa los contenidos de las bibliotecas digitales de las universidades en todo el mundo, el grosso más contenido tienen son los journals y bueno, es el hecho de que estén publicadas en estas nuevas plataformas como el famoso E-First que quiere decir que se publican primero en línea y luego en papel prácticamente se publican al día siguiente de que han sido aprobadas por estos pues ha promovido mucho que se que cada vez más gente suscriba o adquiera estos journals. también tenemos libros electrónicos en el caso la editoria se llama Azul Press actualmente tenemos 220 títulos con ediciones que van desde 1994 hasta la fecha cada año se integran entre 15 y 20 títulos y van desde títulos tradicionales de ESMI en la ingeniería mecánica y ciencias afines hasta títulos nuevos que les permiten mantenerlos actualizados aquí es muy importante porque a veces estos libros nuevos salen o se producen derivados vaya de investigaciones que fueron presentadas en journals o en conference proceedings y que la misma los mismos pares o los mismos editores de ESMI le solicitan a las o los autores que amplíen las investigaciones para que se puedan convertir en libros entonces para que también vean esta rigurosidad que se tiene para la publicación de libros no solamente es publicar contenido porque sí sino que lleva toda una serie de metodología previa para la aprobación para la ampliación y que se puedan convertir en un título de esta colección y tenemos los conference proceedings yo siento o a lo mejor es una percepción que también hemos platicado que bueno hemos platicado con algunos colegas pero es como que mucha gente no le hace caso a los conference proceedings como que la inmediatez o esta popularidad que tienen los journals han hecho que estos conference proceedings de repente están como como que se escondan un poco como que la gente no les haga caso y lo que más nos han preguntado es si son revisados por pares y sí todos los conference proceedings que se envían a ASME pasan por un proceso de selección exhaustiva hay un grupo editorial específico para cada uno de los que están asociados a los eventos como les comentaba al inicio ASME patrocina entre 25 y 30 congresos al año cada congreso tiene su equipo editorial gente especializada como les comentábamos cuando vimos la diapositiva de quiénes son los pares quién revisa esta información de ASME son pares personas especializadas en todo el mundo y entonces estos estos trabajos se presentan en el contexto de una reunión académica de un congreso de una conferencia de unas jornadas y este comité científico revisa los trabajos antes de ser aceptados tiene la capacidad o la autoridad se puede decir de hacer correcciones de pedirle correcciones a los autores y de incluso como les comentaba pedirles una ampliación para que esos puedan ser de pronto publicados como un libro dentro de ASME Press también eso es muy importante es que se aplican criterios de indexación cada vez estos criterios editoriales derivan en que se indexan estos volúmenes vaya de las conference proceedings porque no es el paper que yo mando el que se va a indexar sino todo el volumen en el que se van a presentar las memorias o estas actas de congreso actualmente se publican alrededor de 100 volúmenes están dentro de ASME Digital Collection están indexadas estos conference proceedings en Crossref Web of Science conference proceedings citation index conference Scopus y se presentan muchas ocasiones o en prácticamente todos los congresos investigaciones muy recientes y de altísima calidad es decir muy relevantes para la comunidad académica y científica que acude estos congresos la diferencia entre un trabajo que se manda en un paper que se manda para un journal y el que se manda para un conference proceedings es el lenguaje es decir el conference proceedings me permite un diálogo con los asistentes de esa conferencia y en el caso del journal el diálogo es un poco como más esporádico es si de pronto algún lector me envía un correo para hacer algún comentario para preguntarme algo y entonces es diferente este diálogo que se entabla entre la comunidad científica hay diferencia de los conference proceedings que puede ser como más directo pensando también en los presenciales incluso ahora que se están llevando de manera virtual como esta que estamos llevando a cabo el hecho de que haya preguntas inmediatas que pueda yo dialogar con los autores pues también maneja ese diálogo pero eso no le quita la rigurosidad científica que solo le están atribuyendo a los journals entonces sí me detuve un poco más en las conference proceedings porque justo esto como empezar a darles esta difusión que los conference proceedings de ASMI están indexados son de altísima calidad y son pues la asistencia que tiene a nivel mundial pues eso marca muchísimo la diferencia entre cualquier acta de congreso vamos a ver ahorita la plataforma pero digamos que qué es lo que ofrece a fin de cuentas de ASMI para las y los interesados interesados en el contenido bueno está el ASMI Journals Program que son 33 journals del 2000 al 2021 una suscripción en línea y los journals archives que son por suscripción o compra es decir todo el archivo desde esta famosa anécdota del boiler pressure hasta el 99 la parte de las conference proceedings que van desde el 2008 al 2021 una suscripción en línea o bien adquirir los archivos y hasta por suscripción o compra y la colección completa de los 230 títulos los nuevos y clásicos de los libros electrónicos bien pues gracias déjenme voy a compartir mi pantalla para poder listo esta es la plataforma de Digital Collection como pueden ver uno ingresa ya sea a través de IPs a través de Proxys a través hay soluciones específicas para casos que no cuenten con uno o con otra bueno se ven de manera individual y eso es lo que tenemos los journals los conference procedures los ebooks y los estándares que tienen un sitio aparte porque a fin de cuentas es como por lo que todo el mundo conoce ASME pero vamos a hablar específicamente o este webinar está más enfocado como el resto de publicaciones es decir los estándares también se desarrollan a partir de investigaciones que se hacen y que se publican en los journals en los conference procedures o que ya han sido publicadas en libros entonces por eso es que vamos a hacer énfasis en el resto de contenido de ASME el día de hoy esta es la la página principal lo que hicieron ASME participó junto con otros editores en esta iniciativa para poder combatir esta pandemia que sigue azotando el mundo de COVID-19 y pusieron a disposición de investigadores todos los recursos que tenían y que pudieran servir para desarrollar una vacuna y combatir esta pandemia entonces ASME tiene información sobre biomédicas y la puso alrededor si quieren más información ahí donde dice Read More ustedes pueden leer lo que se hizo durante el año pasado para colaborar con la comunidad científica mundial luego tenemos el contenido desde lo más relevante lo más nuevo hasta estas colecciones esto me gusta porque de pronto como les comentaba bueno mecánica igual automóviles y aquí lo primero que nos que nos da ASME son colecciones ellos hacen colecciones sobre pequeños engloban encajonan se puede decir su contenido en estas colecciones para que tengamos este panorama mucho más amplio de lo que es la ingeniería mecánica ahí está la parte biomédica que yo les platicaba que se puso a disposición de la comunidad científica el año pasado sin ningún costo pero también estamos hablando de electrónica de fotónica los motores por ejemplo de las cámaras es decir yo tengo una cámara de réflex eso implica un motor y ese motor pueden ustedes encontrar información aquí en ASME la parte de calor bueno eso implican no solo para automóviles podemos hablar o de movilidad terrestre estamos hablando de tractores estamos hablando de automóviles pero también estamos hablando de estos scooters que en México les decimos patines del diablo que ahora son eléctricos ellos también implican un motor pero también estamos hablando de aviación es decir qué pasa con los motores de los drones por ejemplo o qué pasa con los motores de los aviones entonces si nosotros queremos encontrar algo que ya esté categorizado bueno nos vemos aquí a la parte donde están los topic collections y están todas estas micro colecciones aquí están como las más importantes pero como pueden ver continúa aquí podemos ir y luego tenemos bueno están las redes sociales de ASME arroba ASME journals ustedes pueden encontrar en twitter y aquí pueden ir viendo lo que se va publicando en tiempo real los últimos tweets aquí los pueden consultar voy a seguir con este con este énfasis en la parte de las conference proceedings para que vean el contenido que hay sobre qué temas están tratando tenemos un sitio específico para cada uno de los contenidos como les había comentado yo puedo buscar por todas las conference proceedings irme al micro sitio yo puedo buscar por una serie yo puedo buscar por una subcategoría como los small collections o puedo buscar por un año es decir si hay algún año específico que yo quiera consultar es decir a lo mejor no es la conferencia más reciente sino la conferencia que se hace dos años yo puedo ir directamente a esa conferencia entonces vamos a buscar en todo este micro sitio de todas las conference proceedings vamos a esperar a que abran y aquí ya tenemos lo mismo puedo buscar por la serie por la categoría por año las colecciones temáticas y acerca y leer acerca como como meternos más en cómo ha sido este procedimiento desde aceptar papers hasta quien los revisa lo pueden encontrar ustedes aquí en este icono que dice about tengo una búsqueda avanzada tengo un un cuadro de búsqueda que solamente me va a buscar en los proceedings aquí tengo publicados más abajo los últimos proceedings publicados son estas conferencias que ha llevado ASME este año de manera virtual yo puedo ya leer bueno los últimos las últimas actas que se publicaron respecto a esos a esos eventos como les comentaba están indexadas perdón y aquí está la parte también de las subcategorías ay perdón como que me quiero agarrar desde hace rato entonces si yo quiero buscar en específico el contenido dentro de cualquiera de estas de estos de este mart por ejemplo entonces yo empiezo a escribir el un término y la plataforma me va a ir sugiriendo términos que ellos ya tienen lo mismo categorizados entonces yo quiero buscar offshore eso va a decir que si me voy a plataformas instalaciones estructura de diseño hay estructuras nada más entonces si yo me voy por ejemplo a plataformas y son estas plataformas por ejemplo las que están las plataformas petroleras que están en el mar o las plataformas que están en los polos esas plataformas de investigación que están por ejemplo cerca de Ushuaia al sur cerca de Argentina o en el polo norte haciendo investigación esas plataformas bueno se tienen que construir y tienen una motorización especificada bueno si yo quiero saber más de cómo se construyen y cómo se hacen lo puedo buscar aquí en en ella es mi yo hago la búsqueda me da una información o me da todos los resultados que ellos tienen por relevancia lo puedo ordenar lo puedo ordenar por el más nuevo al más del más nuevo al más viejo del más viejo al más nuevo depende de lo que yo esté buscando o bien yo tengo del lado izquierdo una serie de filtros que me van a ayudar a limitar los 5,699 resultados que me aventó la plataforma entonces yo puedo irme aquí si yo quiero buscar en un en una conferencia en específica y aquí lo que me parece es el International Conference of On Offshore Mechanics and Arctic Engineering y este voy a abrir este es el Conference Proceedings o el el congreso en donde sus actos están tienen como un alto rango digamos en esta parte del index de la index tienen un factor de impacto y es el es el factor de impacto más alto que tiene ASME en cuanto a Conference Proceedings el de los journals está tiene diferente diferente ranking entonces es uno de los congresos más importantes que tiene ASME de los más solicitados y tiene que ver con todas estructuras mecánicas que se construyen sobre el mar ya sea sobre el mar abierto o como les comentaba en el mar ártico que es plataformas totalmente distintas a las que se hacen sobre por ejemplo las petroleras les comentaba que están sobre el golfo entonces yo tengo aquí resultados tengo un pequeño abstract de entrada tengo el título tengo los autores que van a estar que publicaron este esta conferencia tengo además el DOI yo puedo aquí desde el mismo ver el paper o descargar el pdf y esto se encuentra en estos tópicos que les había comentado que ASME los va a va a ir categorizando y va haciendo esas pequeñas colecciones si yo quiero ver el paper en línea bueno le doy click en donde se view paper y tengo esta vista html online que me va a permitir revisarlo y yo ya considerar si quiero o no descargar el pdf aquí tengo la parte donde se descarga el icono pdf tengo la oportunidad de compartirlo en redes sociales tan activas en este momento ya sea facebook twitter linkedin o a través de email siempre muy importante prevenir el plagio implica que podamos citar y citar adecuadamente entonces si contamos con un gestor bibliográfico ya sea el de word o alguno de los libres como es .ris que es el súper que son prácticamente el archivo .ris es leído por todos los gestores bibliográficos sean libres o cerrados como es el caso de ednode refworks bibtex y prosites entre otros pero se puede exportar en el formato que se desee que el más común sigue siendo APA pero por ejemplo en México también de pronto utilizan Harvard o Chicago entonces dependiendo de el tipo de citación que está solicitando su institución académica aquí pueden encontrar la referencia o bien descargarlo en .ris para subirlo a su gestor bibliográfico los permisos también cabe señalar que cada una de las plataformas cada una de estas organizaciones sin fines de lucro maneja distintos permisos de copyright o copyleft entonces siempre es bueno revisarlos antes de compartir o de reproducir algún artículo entonces siempre les recomiendo revisar los permisos de derechos para que puedan utilizar o usar de mejor modo hacer esas precisiones después tenemos esta parte de los check for updates esto es si de pronto esta conferencia o este paper se presentó en una conferencia en 2010 y el autor tiene la oportunidad de mandar actualizaciones y que yo puedo tener ver ahí el historial no siempre se hacen a disposición de pronto pueden ser requeridas por asma de pronto puede ser iniciativa de los mismos investigadores que desarrollaron este paper si yo le doy click aquí al más information me da la filiación de los autores es decir de dónde están o a partir o qué instituto financió sus investigaciones aquí estamos hablando del National Maritime Research Institute que está en Itakaya Tokio Japón de ahí están de ahí son o de ahí proviene la filiación de todos los las y los investigadores luego tengo el paper como tal el 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 abstract y el pdf el pdf va a ser siempre les digo es prácticamente una la versión editorial en papel convertida a un formato electrónico y me va a permitir yo descargarla ya sea leer la línea o descargarla para que sea parte de mi biblioteca personal yo como usuario final de esta plataforma del lado derecho de la pantalla lo que tengo son las alertas de correo electrónico es decir si yo quiero saber ya sea la actividad específica de este paper presentado en este congreso es decir si hay algún update bueno me puede llegar la alerta del correo electrónico o alertarme sobre el congreso el international conference on notion of shores and arctic engineering si yo lo que quiero saber son las actualizaciones o cada vez que se publique un nuevo volumen de este conference bueno también me puede llegar la alerta a mi correo electrónico después tenemos a partir de los temas que trata esta conference otros papers relacionados presentados en otras conferencias en otras en otros eventos científicos que yo puedo consultar directamente o bien me lleva a otros artículos y aquí es donde podemos meter digamos la parte de de los journals yo tengo aquí tres artículos recomendados de los journals de ASME abajito también están algunos capítulos también de libros electrónicos que están dentro de la plataforma de digital collection si ya me voy al primer artículo justo lo que va a hacer es llevarme al heat transfer to food insurance safety and created microstructure este es el paper obtenido del journal of heat transfer lo mismo yo tengo aquí en este caso por ejemplo la portada del journal las alertas de contenido ya sea de la actividad de este artículo de los manuscritos que acepta este journal o del journal en sí es decir cada vez que se publique un volumen me va a notificar en mi correo electrónico que yo tengo esta que hay un nuevo número que hay contenido nuevo dentro de este de este journal aquí vamos a notar un poco de diferencias en cuanto al conference proceedings y cómo se presenta y es por ejemplo primero la parte de el split screen si yo quiero hacer o explicado mejores estas plataformas antes eran muy básicas un html que era muy agresivo tanto para la vista como para el formato que se pretendía utilizar y que poco a poco ha ido a través de los años mejorando para hacer de estas sesiones en línea pues para los usuarios finales mucho más agradables es decir yo no tengo tanta contaminación visual alrededor y yo puedo hacer dos tipos de vista para mi lo que yo decida que sea como mejor para mi lectura en línea si yo lo que no quiero es descargar el pdf porque no sé ustedes pero yo durante muchos años acumuló en la cantidad impresionante pdf en la carpeta de leer luego y siguen ahí guardados entonces de pronto estos lectores que son muchísimo más amables con la vista y tanta contaminación visual me permitirían leerlos mucho más fácil porque además tiene una serie de herramientas que me permitan hacer tener una experiencia más afable tengo el contenido el dado izquierdo sigo leyendo pero del lado derecho tengo algo que por ejemplo no hemos tenido en los conference proceedings que son las figuras y los datos todas las figuras y datos fotografías incluso que están dentro de los artículos de los journals de SME se pueden descargar con fines didácticos es decir yo puedo descargar esta figura uno en un formato en un formato y utilizarlo para mis clases o descargar la imagen y utilizarla en un artículo académico y siempre y cuando se cite adecuadamente pero que es este fin que lo hemos platicado durante el principio que es a fin como esta misión que tienen estas organizaciones que es seguir promoviendo la ciencia no hacer como grupo cerrado sino estas micro comunidades científicas que sigan aportando al mejoramiento de la humanidad el beneficio de la humanidad desde aquí yo puedo ver todas las tablas imágenes que se utilizaron dentro de este artículo y todas yo las puedo descargar también tengo las referencias y que es lo que pasa que como estamos leyendo en línea las referencias siempre son hiperlinks que me llevan hasta el final del artículo y que yo tengo que subir esa es una de las razones por las que sigo sin leer muchos pdf eso es muy molesto es como cuando hacen libros en donde hasta el final están las notas al pie de página y uno tiene que estar cambiando si cuando son al pie de página las notas es mucho más fácil solamente bajar la mirada leer la anotación la cita y regresar al párrafo que estoy leyendo para evitar que no esté yendo hasta abajo y haciendo scroll y haciendo arriba y luego irme en medio en donde me quedé bueno esta vista les permite ir leyendo el texto aquí está la introducción y ir leyendo a la par las las referencias bibliográficas yo no tengo que irme hasta el final sino yo me quedo aquí y aquí está referencia uno simpson 2008 serán para aquí los procesos fringer new york genial esta es una vista como les comentaba para hacer experiencia visual de lectura del usuario final muchísimo más amable y tengo el contenido relacionado quien lo cita en este caso les comentaba bueno están indexadas por web of science y por otros sistemas de indexación las alertas que ya hemos hablado y además me está dando aquí es más bien como la promoción del journal porque estamos hablando lo último que se ha publicado lo más leído y lo más citado con referencia a lo que se buscó aquí están los artículos relacionados las conference proceedings relacionados y lo que nos puede llevar a un capítulo de un libro relacionado a este y lo que hemos hecho desde las conference proceedings el capítulo del libro se ve así tenemos la portada del libro tenemos lo mismo el tipo de lectura que yo quiero tener así completa o el split screen que me permite tener las citas bibliográficas del lado derecho yo puedo ya descargarlo aquí en el contenido en pdf compartirlo descargar también aquí mi pdf las citas en todos los castores bibliográficos y el formato .r y ese que es el formato abierto que todos así como los permisos en lo que tiene es mi digital library es que es la integridad y la facilidad en la que uno puede encontrar y recuperar la información hacer la suya ya sea a través de una lectura en línea o a través de formatos pdf y esto la hace una plataforma muy además interesante muy buena enfocada a la ingeniería a la comunidad científica de la ingeniería pero también a personas interesadas en la ciencia en sí yo no soy ingeniera por ejemplo y este enfoque que tiene tan pedagógico a mí se me hace muy interesante y son los buenos comentarios que hemos recibido como este feedback de usuarios que no han recibido que no son precisamente ingenieros y que creo que es muy importante tenerlo como como referencia que además siempre siempre utiliza o siempre hace caso de este de este feedback así que bien voy a regresarme a la parte de a verles y dialogar con ustedes para saber si tienen dudas o comentarios sobre esto que acabamos de ver sobre AISM y su contenido no sé si tienen dudas o preguntas bueno por ahí les comento que el handout ya está subido ya está arriba este el catálogo de AISM para que puedan revisar con detenimiento cada uno de los conference proceedings de los journals cómo es este proceso también de publicación y además de estos procedimientos para poder publicar o ser un par de AISM muchísimas gracias Natasha qué más les iba a a comentar bueno pues del lado derecho también dice acabo de liberar estas encuestas que les comentaba y es bueno ella es mi puesto como a disposición les comentaba bueno están las suscripciones tenemos la suscripción de los journals la suscripción también de los conference proceedings o la adquisición del archivo de ambos y esa suscripción a perpetuidad tenemos la adquisición o suscripción de los libros electrónicos pero además una promoción muy buena sobre una colección de suscripción del current de los 33 journals del 2000 a 2021 y de los conference proceedings a un precio especial entonces si están interesados en esta promoción les invitamos a que contacten a su agente de ITMS local en el caso de Chile por ahí están Mónica y Natasha también están en Perú yo los puedo ver sin ningún problema si están en Centroamérica están compañeras Melanie y Margarita si están en Colombia están nuestro compañero Juan Carlos y Ángela entonces les invitamos a que si de pronto ustedes tienen alguna necesidad en específico sobre alguno de los recursos de ASME con todo gusto les podemos mandar la información y a través de sus de sus agentes locales y bueno si no hay más comentarios si no hay más preguntas les agradezco a todas y todas el tiempo el día de hoy y les esperamos en las siguientes sesiones de estos ITMS Insights Webinars de los jueves muchísimas gracias a todos y todas gracias Gracias por ver el video.